¡Ay, Valentina! ¡Valentina, vive! ¡Sí, vive! ¡Porque se vuelve ya, hola! Bueno, ¿y entonces por qué me han dicho que se había muerto? ¿Alguna equivocación? ¿Sabes de quién es hijo? No, de Don Zabás Ortiz. ¿De Don Zabás y Doña Catalina? No, de Don Zabás únicamente. Es hijo de... hijo de segunda mano. Me lo contó mi mamá. Ay, bueno, pero ¿qué habrá pensado de nosotras? Echar a correr y dejarnos solitos. Pero puede que haya creído que aquí en Posa Vieja es costumbre recibir hacia las visitas, ¿no? Perdón, pero me llevaba yo en casa. Señorita, a sus pies. Le pido a usted mil perdones por... Al contrario. Yo soy la que le pide que nos dispense y que cuando vino antes, mi mamá ni yo esperábamos tener el gusto de... Ah, así es que cuando ustedes no esperan a una persona... ¿Sí? ¿Llamos a correr? Sí, señor. Muchas gracias. Ay, pero ¿por qué se ha molestado? No, si no es molestia. Ay, mi Dios. Era un deber. Siéntese usted. Gracias. Recibí su cartita. Supongo que su objeto al venir ahora no será otro que... Que pedir mi mano. Ese... Era, efectivamente. ¿Era? ¿Ya no es? Ángela... Ángelita, no quisiera ofenderla recordándole ciertas cosas. Estoy enterado de lo del confitero. ¿De lo del confitero? Bueno, pero por Dios, eso no tiene la menor importancia. ¿Cómo? Mis padres querían casarme con él. Pero esta mañana les he dicho muy claramente que con el único que me casaré será con usted. Pero, ¿lo del confitero? Le repito que no tiene la menor importancia. El pastelero no cuenta. A mí también me han contado la irregularidad que existe en su pasado de usted. Y no me importa. Por lo tanto, si usted está decidido a pedir mi mano... ¿Su mano en...? Sí. A no ser que prefiere usted que la pide el señor Ortiz. ¿El señor Ortiz? Sí, no. Sería lo más correcto. Su señora tendría que enterarse alguna vez de... Bueno, de que usted anda por el mundo. Debería usted tratar de verla. Solicitar su perdón. ¿Lo hará usted? Don Zabás es muy apocado y nunca se atrevería. ¿Don Zabás? Perdona usted, Ángela, pero... Estoy un poco confundido. Porque además de lo del pastelero... Me dijo... Perdona usted. Me dijo que su padre no es del todo lo moral y lo caballero que yo esperaba. ¿Mi padre? Eso es una calumnia. Si precisamente papá es un hombre modelo. Aunque así sea, Angelita. Queda su intento de fuga con el pastelero. Que yo me he intentado fugar. Campumanes me lo dijo. ¿Ah, yo no conozco a ese señor? Pero todo lo que le ha dicho es mentira. Es una infamia. Pregunte usted en el pueblo y verá lo que le dicen de mí y de mis padres. ¿Entonces se habrá burlado de mí? Seguramente. Me causó una gran desilusión que usted haya creído a un infamia. Creo que usted y yo ya no tenemos nada que decirnos. Adiós, Fernando. Si no me cree usted, adiós. No, 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 Angelita. Sí la creo. Perdóname usted. No dése otra cosa. Volveré con mi madre a pedir su mano. Ah, sí. Pero antes prométame dos cosas. Primero, no hablar por ahora, mis padres, de este asunto. Y segundo, que cuando vuelva usted a ver ese sinvergüenza de campo... Un par de bofetadas, no hay quien se las quite. Voy a buscar a mi madre. Sí, vaya. Pero por Dios. Dios, mucha prudencia. Podría disgustarse. ¿Quién? La señora Ortiz. Y dale con la señora Ortiz. Es muy susceptible y nos podría arruinar todo. Adiós, vida mía. Adiós, Fernando. Adiós, mi amor. Adiós. 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 No, 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 no. No vaya a estar aquí, mi mujer. Ay, González. Prepárense a recibir un alegrón. ¿Un alegrón yo? Sí, su hijo. Su hijo de ser aquel que se había muerto fue si dijese que no murió. Ahora misma acaba de salir de aquí. Ya lo saben ustedes. ¿De dónde no estiró la pata? No. No. Dime. Dime. Dime, González. Nos queremos. Y nos queremos casar enseguida. Usted nos va a ayudar, ¿verdad? Por favor, hable enseguida con mi papá. Pídale mi mano para Fernando, por favor. ¿Tu mano? Y mi hijo no estaba muerto. No. Andaba de parranda. Ay, Dios mío. No sé mi cabeza. Mi cabeza no supa. Ay, González. ¿Dónde va usted? Vida, hija. ¿Qué te pasa? ¡Ay, mamá! ¿Dime? Sí, hija. Ay, sí, hija, sí, sí. He pasado el miedo más espantoso de mi vida. Ay, pero tú conoces a Fernando. Bueno, déjame contarte. Es que una vez... Mira, mira, mira. No, no, no. Ahora no. Ahora no. Mira. Tengo que hablar con tu padre. ¡Hola, moninas! Hola, moninas. Rafael, necesito hablarte. ¿A mí? Siéntate. Voy. Ángela, hija, viste a tu cuarto. Sí, mamá. ¿Qué pasó, mi vida? Rafael, me has engañado miserablemente. ¿Yo? Sí. Tu hijo no ha muerto. ¡Milagro! ¡Milagro! No, 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 no. Lo acabo de ver aquí mismo, en esta casa. ¿Aquí lo viste? Aquí. ¡Doble milagro! Mira, basta de parjas. Basta, basta. ¿Por qué me has engañado? Habla, habla. ¿Por qué te engañaste? Sí, ¿por qué? Es increíble que no lo entiendas. Qué poco sutil eres. Pues, Rafael. Ya que quieres una explicación, te la voy a dar. Muy, 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 muy a mi pesar. Sí. Rafaela, te he engañado, pero no te he engañado. ¿Cómo? Si mi hijo no ha muerto para los demás, para mí ha muerto. Ay, ¿pero por qué razón? Dígate bien cómo te estoy diciendo que ha muerto. Estoy triste. Ha muerto. Ay, pobre. Eh, pobre. Que digas bien cómo estoy diciendo el dolor que me produce decirte esto, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Mira, Rafaela. Yo conocía tus deseos de ver a mi hijo entre nosotros. Quería darte una sorpresa. Sí. Le escribí a mi hijo pidiéndole que estuviera aquí el día de tu santo. O sea, ayer. Pero se retrasó un día, ¿verdad? Ay, Rafael, tú hiciste eso. Ay, pero qué noble eres. Así soy yo, mujer. Entonces, en lugar de ir al correo, ¿qué crees que hice? ¿Qué hiciste? Me fui a recogerlo a la estación. Fui a la estación. Llega el tren, se detiene, baja Fernando y tú comprenderás la escena. ¡Hijo mío! Padre de mi alma. ¡Hijo mío! Papá. Ven a mis brazos, muchachos. ¿Recibiste el dinero? Sí, papá, todo. ¿Dónde está mi madre? Me dijo. Ahí estaba acá. ¿Dónde está mi madre? Me dijo. Y yo dije, en la casa, esperándote, chamaco. Lágrimas, suspiros, emoción. Y nos fuimos caminando por las calles de Posavieja rumbo a la casa. ¡Ay, qué alegría! Muy alegres, como unas castañuelas. Pero ahora viene la parte triste. Fíjate cómo entra la parte triste, ¿no? Sí. Mientras hablábamos, yo no estaba intranquilo, preocupado. Le decía, ¿qué te pasa, hijo mío? ¿Qué te pasa? Mientras veníamos caminando por las calles. Entonces, él contesta con evasivas. No sé, verás, yo... Entonces, yo le apreté los tornillos al muchacho. Le dije, ¡dime qué pasa! ¡Soy tu padre! Y me confiesa el hijo... Que entre el dinero que le mandábamos, los giros, los cheques, el dinero que llevaba personalmente, se lo gastó. Se lo gastó entre mujeres, entre vino, entre juegos. Es un vicioso que ha pedido dinero a todos mis amigos y conocidos de la capital. Y que debe cerca de 90 mil nuevos pesos. Ay, bueno, pues... Bueno, es claro, la juventud y luego el abandono... ¿Qué abandono en el cocho cuarto? No te das cuenta de nada. Es un vicioso ese muchacho, es un malviviente. Me indigné. Lo agarré por el cuello y dije, ¡toma, toma, toma! ¡Chamaco desgraciado, desalmado! ¡Pobrecito! ¡Regrésate por donde viniste! Lo llevé a la estación, pasó el tren, lo subí y dije, ¡largo de aquí! ¡No te vas a parar en esta casa! ¡Ay, pobrecito, pobrecito, inocente, angelito! Lo mandé a que se fuera. Que él estaba aquí, inocente, pidiendo perdón. Sí, ya sé que debe haber venido a pedirme perdón. Pero yo soy un padre recto, un padre mexicano, que soy enérgico y fuerte, y valiente y audaz. No, no, no. Mira, yo hablé con él. Sí. Bueno, no, la verdad, no he podido hablar. Yo también hablé con él. Y le pedí que no viniera a esta casa, que no se metiera en tu vida. Que no te dijera nunca nada. Ay, no, por favor, Rafael. Que tú no supieras quién era. Que vivan el recuerdo únicamente. Que es tu hijo, que es carne de tu carne. Mi vida, este es hueso de mis huesos. Es puro hueso, ustedes saben. Es un hueso duro de roer. 90 mil nuevos huesos, 90 millones viejos. Bueno, mira, tienes que perdonarlo, por favor. No voy a perdonar una deuda de ese tamaño. Por favor, Rafael. Si es un malviviente que me ha engañado. Ya no sé que es un malviviente. Yo tuve que mentirte para que tú no supieras. Por favor, el señor Fernando Palmerín, que quiere hablar con ustedes. Paraguayo, en Paraguay. No, 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 espérate. A ver, señor, pase usted. No, no, dile que estamos pi, 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 ocupados. Señora. Sí. ¿Qué estás haciendo? Ay, me lo hago. Hago justicia, justicia. Pues protesto, mi amor. No, 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 no. Tú no te das, te sientas, ¿eh? Señora. Siéntese usted también, señor. Por favor. Gracias. ¿Está usted aquí? Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Ya hablaremos usted y yo. Pero hágale cuenta que no existo, ¿eh? Con permiso. Me autoriza con... Hablarle así como si fuera su madre. Con mucho gusto, señora. Pero me parece que el señor no debía presenciarlo. Le he obligado a quedarse. Es conveniente. Bueno, en ese caso. Querido Fernando, comprendemos que los jóvenes de hoy deben divertirse, pero, pero no me diga que usted se ha excedido. Sí, señora. Confieso que en ocasiones. Y si además ha habido algún chismoso que le ha contado. Bueno, su padre de usted tiene motivos para estar descontento. ¿Mi padre? Creo que usted no lo conoce. Ay, no, claro que lo conozco. Lo conozco mejor que usted. Y sé que lo perdonará si usted renuncia a la vida de ese enfrenada que ya ha llevado hasta ahora. ¿Eso lo habrá usted sabido por...? Sí. Él me lo ha dicho y lo ha hecho muy bien. Señora, olvidemos eso. Hablemos de Angelita. He tenido hace poco el placer de hablar con ella. Ay, ¿y qué impresión le ha causado a usted? Ah, es adorable. Creo que se entenderán ustedes muy bien. Entonces, ¿usted no se opone a mis intenciones? Ay, no, todo lo contrario. Y mi marido tampoco, ¿verdad que tú tampoco? Este, yo no. Y tu marido, pues menos, ¿no? Entonces, con su permiso. Voy a buscar a mi madre. Me espera en el jardín. ¿Su madre? En un momento regreso. Ah, ¿su... ¿Su madre? ¿Su madre? ¿Su madre? ¿Su madre viene con él? Sí. Y tú me asegurabas que había muerto. Es que si no murió para el mundo, murió para mí. Tenía a provocar tus celos, mi vida. Pero para que veas que la odio, para que veas que no pierdo nunca tu confianza, soy capaz de cualquier cosa con tal de mantenerme firme en nuestro matrimonio. No la quiero, la voy a correr, la voy a correr, que no entre. Eso sí, que no lo vas a decir. Dígame una mosquera. Mi madre. Vas a ver cómo se hace como la que no me conoce. Sí, cómo no. ¿Señora? Ay, pásese, siéntese, hágame el favor. ¿El padre? No, un amigo. ¿Caballero? Ves usted los pies, pero desde lejos por precaución, ¿verdad? Dítense usted que nos hayamos tomado la libertad de venir. Pero tenía un vivísimo deseo de conocerla. Ay, gracias, muchas gracias. Mi esposo. Bueno, será inútil que se lo presente. Demasiado lo conocerá usted, su esposo. Francamente, no recuerdo haberlo visto en mi vida. Pero no importa. Los informes que había tomado antes de decidirme a venir se confirma con la inmejorable impresión que recibo de usted. Gracias. Ay. Ay, ¿pero qué te pasa? Nada, nada. La lámpara que se acalambró, pero ya le sobe el foco, ya tiene corriente, corriente. No, no sé. Bueno, de mi hijo poco tengo que decir. Ha sido un poco loco, pero ya va corrigiéndose. Espero que Angelita no se arrepentirá de haberlo elegido como esposo. ¿Pero qué dice usted? ¿Su hijo, esposo de mi hija? El hermano, el hermano de... Pero, no, 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 yo voy a volverte loca, no puedo escuchar más, no puedo escuchar más. No, 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 no me voy a volverte loca. Perdónenla usted, de lo que pasa, está medio loquita, padece de los nervios. Siempre que le hablan de casar a su hija, se pone como loca, usted la comprenderá, la quiere tanto, la conoció desde que nació en su madre. Así es lógico. Bueno, volveremos. Sí, dentro de diez años, en la tarde, en la mañana, tenemos desayuno, ¿eh? ¡Ángelo, barbaco, herodes! Pero, te lo vas a comer, te lo vas a comer. Ven, vea lo que pasa, vea lo que pasa. Mire qué retrato, me encontré en el cerdo de tejido. Es hija de Zabá, este tenorio, tenía una hija natural. ¿Su hija? ¡Ah, sí, mírela, mírela! ¡Qué barba, qué bien es tan linda! Vea, vea, mire, mire usted, señora, mire, 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 mire. ¡Ay, Fernando! ¡Ángela! Ay, doña Catalina, ¿le ha dicho a usted ya dos abas que su hijo vive? ¿Verdad es sin su hija? No, es hijo, tiene un hijo. También un hijo. Ajá. ¡También! Son dos, ¿verdad? ¡Son dos! ¡Ay, ay, ay! Yo conozco a esta mujer. Sí, es Anita Coral, domadora de perros. Una de las cinco hermanas corales. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco hermanas? Entonces, mi marido tiene este hijo hija. ¿Y el hijo seis? ¡Vengan, hijos, vengan! ¡Tío! ¿Con qué domadora de perros, no? ¡Hacerme a mí! ¡A mí! ¡Esta aferrada! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¡Ay, pero eso no voy a llevar! ¿Pero qué pasa? ¡No, mamá! ¿Qué pasa? ¡Eso se hace gracias por consentir mi matrimonio con Fernando! ¡Ah, no lo consentiré nunca! ¿Pero por qué? ¿Sabes quién es este hombre? ¿Quién? ¡Su hermano! ¡Hermano! ¡Mi hermano! ¡Hermano! ¡Ay, mi hija! ¡Mi hija! ¡Yo! Yo... Yo... Yo, yo hermano de Ángelán, ¿no? Entonces, mi padre... ¡Hermano! Eso quiere decir que... Que mi marido... ¡Y esta señora! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Un... ¡Un médico! ¡Un doctor! Voy a búsquerme. ¡Ah! ¡Contempla tu obra! ¡Tataná! Soy el diablo, el mismísimo diablo. No aguanta nada. Bueno, bueno, ¿y ahora qué piensas inventar, Rafael? No lo sé. ¿No hubo otra solución que emprender un viaje al extranjero como embajador de Australia o algo así? Bueno, bueno, ¿no será mejor que le dijeras a tu mujer que tu hijo es inventado? ¿Estás loco? ¿Soy le voy a confesar que le he engañado cínicamente durante años? ¡Pase, por favor, señor! ¡Pase, por favor! ¡Pase! ¡Ah! ¡Ay, la domadora! ¡Ya sabía yo que aquí va a estar este cocodrilo! ¿Cómo le va, don Rafael? ¿Cómo está? ¿Qué dirá? ¿Usted qué ha averiguado? No sé qué averiguó. Que las hijas de este monstruo están muy cerca de aquí. ¡No me diga dónde! ¡Y aquí en León! ¡En León! ¡En un circo! ¡En un circo! ¡Mire! ¡Mire el programa! ¡Mire el programa! ¡Qué barbaridad! ¡Cinco hermanas, nueve perros amaestrados, un gato que toca la guitarra, Estrella baila la conga, Soraya le tira al blanco, Rosina trabaja en el trapezo y Flora se traga un sable. Estas muchachas se tragan cada cosa, ¿verdad? Así es, así es en 2007. Y he venido a decirle a este renacuajo que le pongan inmediato mentos delegados para enterarlas que en ningún caso, en ningún caso, podrán contar con nosotros. Me parece muy bien. Eso es muy moral, que no cuente con usted y tampoco van a contar conmigo, ¿eh? Porque me voy a cambiar. No, no. Con permiso, ¿eh? Ahí te dejo.